Tras los actos vandálicos e incívicos acaecidos en el parking ubicado en la calle Doctor Álvarez Leiva en Manilva, el Ayuntamiento ha encargado una investigación de lo sucedido a la Policía Local para esclarecer estos hechos. Además, extremará la vigilancia en la zona y se colocarán cámaras de seguridad. Son muchos los vecinos de Manilva que están siendo perjudicados por los actos vandálicos e incívicos que continuamente se producen en el parking situado en la calle Doctor Álvarez Leiva de Manilva, Pueblo. Permanentes desperfectos ocasionados a conciencia que impiden al Ayuntamiento poder ofrecer un buen servicio a la ciudadanía. Puertas manipuladas, cables arrancados, motores quemados y destrozos en dispositivos eléctricos que dejan los accesos inactivos y los vehículos a la intemperie. Ante estos incesantes ataques a un servicio público, de forma inmediata se va a proceder a colocación de cámaras de seguridad al tiempo que se extremará la vigilancia. La Policía Local ya cuenta con testigos de lo sucedido y cuando definitivamente se sepa el nombre del infractor se tomarán las medidas oportunas en estos casos.